Propicia en noche, jacaricuétanos. Hoy os traigo una de suspense con asesino en serie incluido y que además es una de mis preferidas del maestro Alfred Hitchcock. Vamos si queréis con Frenesí. Rodada en 1972, es la penúltima película de Don Alfredo y contiene, concentradas, todas las claves de su obra, pero llevadas al límite. El falso culpable, el humor negro, el terror de las víctimas, el montaje que nos oculta y nos da la información cuando es necesario, un guión perfecto y una puesta en escena que evidencia una realización extraordinaria. La libertad que los años 70 representaron para el cine dio a Hitchcock la oportunidad de rodar esta maravilla, que mezcla suspense, violencia, sexo y humor como él siempre quiso mostrar en su cine, pero que el dichoso código Hitchcock no le había permitido hasta entonces. Recordaréis que cuando hablamos de psicosis comentamos que quiso mostrar a Janet Leigh desnuda de cintura para arriba, pero, claro, la oficina de la censura no se lo permitió. También en Vértigo le hubiera gustado incluir algún desnudo, pero ni se le pasó por la cabeza. Se conformó con dejar a Kim Novak sin ropa interior tras su intento de suicidio, con lo que la imaginación del espectador hizo el resto. Todas estas circunstancias hicieron que la película de hoy se convirtiera en su ejercicio de exhibición más morboso, además de su fil más abundante en bromas macabras. Tomemos por ejemplo la escena del camión de patatas. Vamos con la trama, si os parece. La policía de Londres busca el llamado asesino de la corbata, que estrangula a sus víctimas con esta prenda. Asistimos, nada más iniciarse la película, al hallazgo del cuerpo de una muchacha con una corbata en el cuello, flotando desnuda en el támesis. Acto seguido, presenciamos el despido de Richard Blenny, que va a pedir ayuda a su amigo Robert Rux, que es un simpático vendedor de frutas que por supuesto le ayudará. Más animado, Richard va a ver a su ex-mujer, que tiene una agencia matrimonial de bastante éxito. Ella le invita a cenar, pero acabarán discutiendo como siempre. Cuando al día siguiente la señora Blenny es asesinada, Richard es descubierto saliendo del lugar del crimen por la secretaria de su ex-mujer. Así que la policía ha localizado por fin al asesino de la corbata. No os cuento más. De don Alfredo ya hemos hablado en ocasiones anteriores, porque hemos analizado encadenados, extraños en un tren o psicosis, así que me voy a limitar a deciros que esta portentosa película, que fue maltratada por la crítica en su momento, a mí me parece el Hitchcock más puro. Ese canalla que había detrás del caballero, ese tipo socarrón y macabro, ese genio del cine. Este señor tiene mi admiración más total. Y es que yo creo que, arropado por su tierra natal, por un éxito ya muy contrastado y por un a los 72 años ya me da todo igual, Richard Alfredo se decidió a filmar su película más cruda. No solo por mostrar un cuento crimen y los primeros desnudos de su filmografía, sino también por la elección de unos escenarios deslucidos del Londres más sucio y oscuro, por la antipatía de sus personajes y por el poco atractivo del elenco femenino, muy alejado de sus glamurosas rubias hollywoodenses. Por supuesto, y como siempre ocurría con este gran cineasta, con unos resultados maravillosos y sorprendentes. Otro punto fuerte de la película es el soberbio guión que firma Anthony Schaeffer, autor también de La Huella, que rodaría Mankiewicz. Un guión que nos muestra uno de los mejores asesinos compulsivos de la historia del cine. Un tipo cuyas pulsiones le llevan al asesinato de motivación sexual más impulsivo y, sin embargo, un auténtico despreocupado a la hora de deshacerse de sus víctimas. El protagonista, John Finch, era un actor Shakespeareano no demasiado conocido como el resto del elenco. Finch compone perfectamente su personaje. Un gañán despreocupado e irresponsable, abandonado por una mujer que todavía le quiere, sospechamos que por toda una inestable vida anterior, de la que no descartaremos la violencia doméstica. Grandes secundarios, de los que destacaré a Alex McCowan, como el inspector jefe Oxford, encargado de la investigación, y a Vivian Merchant, la señora Oxford, que es quien dirige realmente esta investigación y que tortura sistemáticamente al inspector con su, digamos, imaginativa interpretación de la nouvelle cuisine francesa. Otra actriz que quiero destacaros es la espléndida Jim Marsh, que es Mónica Barlin, la testigo del asesinato, que os sonará aquí en España por la celebrada serie Arriba y Abajo. Espléndida, como digo, en su rol antipático y acusador. En definitiva, una maravilla desde el travelling aéreo inicial hasta su sorprendente y magnífico final, una película con esa tensión que sólo Hitchcock sabía producir en el público y una de las escasas cintas a las que yo le pongo el 10 absoluto. Y nos despediremos hoy con una frase del maestro. Todo el mundo disfruta viendo un buen crimen con tal de no ser la víctima. Nada más por hoy. Solamente recomendaros que si asesináis a alguien, tened cuidado con dejaros complementos de moda como pañuelos, pendientes, relojes, alfileres de corbata, sobre o en el cadáver, porque eso podría conducir a la policía, al inspector Oxford, hasta vosotros. Larga vida y prosperidad hasta el programa que viene.